Mujer, mujer, el diablo que tiene a ver Trae el pecho que tiene a ver Trae la mano de papel Para ti Para ti Mujer, mujer, el diablo está aquí en la puerta ¿Por qué no veas en esa puerta? ¿Por qué no va a ir a saltar? Para mí Para mí Intenta Si me voy a decir que voy a inventar Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? ¿Por qué no veas en esa puerta? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir ¿Qué voy a decir? ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!